Buenos días guapis, bienvenidas a un nuevo vlog. ¿Queréis ver qué hago hoy? Pues quédate que comenzamos. Bueno guapis, pues aquí estoy que acabo de llegar del Carrefour, os acabo de grabar la compra para este sábado que la veréis y ahora me voy a poner a colocarla. Bueno, he empezado, os lo cuento en el vídeo del sábado, pero bueno, he empezado a intentar organizarme, a hacer las compras de despensa en el Carrefour, a aprovechar el cheque del club de ahorro de Carrefour y sus descuentos para intentar economizar algo y sobre todo buscar muchos productos de su marca que están más baratos e ir probando a ver cuál me gusta, cuál no me gusta. Obviamente aunque esté mucho más económico, si no me gusta pues no voy a repetir, pero de momento, pues bueno, traigo un poco de todo, de comida, de limpieza, de despensa, lo que no traigo es carne porque todavía me queda bastante en el congelador, ya sabéis, y hasta que no lo acabe no voy a invertir en la carnicería, porque tal y como se está poniendo todo ir a la carnicería es invertir. Es más, me he fijado en el Carrefour a la que iba, en la pescadería, había bastantes pescados mucho más económicos que un kilo de carne normal. Lástima que en esta casa no nos guste mucho el pescado. Pero bueno, si te gusta el pescado y tienes un Carrefour cerca, échale un ojo porque yo creo que merece la pena. Y nada, me voy a poner a colocar esto, pero lo primero que voy a hacer es desayunar porque son... Mirad, es lunes, 12 y 42, o sea, una menos cuarto. Llevo con un café americano desde esta mañana, que me he levantado prontito. Llevo un ayuno ya importante, ya son 15 horas. Bueno, ahora se pone la cafetera. Antes de empezar a grabar me hice un café americano, pero quemaba mucho y lo he metido un pico. Bueno, pues mientras grabo lo meto en la nevera y así luego me lo tomo. Entonces voy a desayunar, he comprado este pan sin gluten, me voy a hacer una tostada con guacamole y voy a ponerme a colocar todo esto que he traído, sobre todo lo de frío, para que no se me estropee. Hoy he sacado para comer unas alitas de pollo, con lo cual voy a... nada, una ensalada de lechuga y cebolla, un gazpachito y unas alitas de pollo, que las voy a hacer fuera de la barbacoa para no manchar aquí dentro. Y ese va a ser mi plan de comida hoy, por si te sirve de chivato a ver qué comemos hoy. Y contaros, pues esta semana tengo la semana con un montón de planes en la cabeza. Ayer el sobrino voló ya a su nuevo destino en Estados Unidos, se ha ido a empezar la universidad, va a estudiar Computer Science y bueno, se ha ido a Iowa, a un pueblecito de Iowa. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que estos tres últimos días mi casa, yo no sé vosotros, pero entre que los adolescentes como que llenan todo, de cómo se mueven y las cosas que van dejando por ahí. Y que he estado dos días centrada en sus maletas, en que no se me olvidará nada, porque claro, se va para todo el curso escolar. A lo mejor vienen navidades o no, pero yo por si acaso siempre quiero que él prepare para todo el curso, por si las moscas. Lo que hago es que él me va dejando en el comedor todo lo que se quiere llevar y yo le hago el mericondo para que entre todo en las maletas y el peso no nos pasemos. Hemos facturado una maleta extra, eso sí, pero claro, se tiene que llevar todas sus cosas, es lo normal, es lo normal. Muchas me decís que qué chollo tener una tía así, pues sí, es un chollo tener una tía así. Mis cuñados lo saben y el niño lo sabe, soy un chollo, pero bueno, ya sabéis que a mí el tema de organización me gusta mucho, entonces no me crea ningún trabajo hacérselo. Sí es verdad que me estreso porque, bueno, pues quiero hacer todo tipo de listas y de todo para que no se me olvide nada. Voy a ver qué era de la Pepe y qué sos que ha venido alguien. Oye, es que mi Pepe es el mejor timbre que tiene su casa, efectivamente. Hoy ha venido el repartidor de Amazon y él en cuanto alguien se para en la puerta de casa nos avisa. ¿Qué os decía? Que la casa ha sido un caos todo el fin de semana de maletas, de cosas, de tener todo organizado. No he limpiado en todo el fin de semana, o sea, no he pasado la aspiradora, no he pasado una valleta, así que os podéis imaginar cómo está todo. Con lo cual, pues bueno, hoy necesitaba ir a hacer compra. Hemos ido también a comprar pienso para las gallinas, que se la habían terminado y como la fábrica de pienso se está al lado del Carrefour, en el pueblo al que íbamos, digo, bueno, pues ya aprovechamos. En vez de hacer pedido a domicilio, pues ha ido mi marido a por él mientras yo hacía la compra. Y a partir de mañana, pues ya me toca dedicarme 100% a dejar la casa en su sitio, a darle una buena vuelta a la habitación que él deja, él deja ropa y demás, entonces tengo que ver, pues eso, cómo la ha dejado, intentar dejarlo ordenado y un poco a mi gusto, porque bueno, tenía allí una tele para la play y demás que ahora quito y bueno, pues ya os enseñaré cómo está esa habitación y cómo queda. Ya sabéis que lo del antes y el después siempre hace ilusión. Y nada, yo esta semana tengo un montón de pruebas que me ha pedido el médico de cabecera para ver el tema de mis malestares digestivos, con lo cual pues me las iré haciendo y ya os iré contando, pero de momento yo al tran tran intentando comer bien, no comer guarrerías, no comer precocinados, no tomar lácteos sobre todo, me tengo que concentrar mucho en eso porque es que me encantan los heladitos, tengo que empezar a buscar recetas de helados naturales. Tengo frutos rojos siempre congelados, entonces yo creo que no va a ser muy complicado encontrarme cosas. Voy a ver qué me escriben, un segundo. Bueno, pues nada, es ponerme a grabar y me llama todo el mundo. Ya no sé por dónde iba contándoos. Bueno, que sí, que tengo que ponerme esta semana a limpiar la casa y a dejarla en su sitio porque ya la semana que viene, el lunes 28, empiezo a trabajar full time con normalidad. Ahora sí que estoy haciendo cositas sueltas, pero no estoy todavía al 100% de horarios. Pero ya el lunes 28 para mí empieza septiembre, un nuevo año y nueva vida siempre. Yo ya sabéis que me gusta empezar ahí de cero. Así que nada, voy a ir recogiendo esto, voy a colocarlo todo y una menos 10. Y me voy a sentar a desayunar. Bueno, mirad, he hecho, bueno, he hecho y he recibido mi segundo pedido en Temu. Timu, dicen que es Timu. ¿Vale? Esto no es colaboración con ellos, son pedidos que me hago yo. Ya me hice uno hace unas semanas, me encantaron los productos. Os dejé el vídeo grabado. Que por cierto, compré los estropajos estos de imitación a estos tan famosos, estos de la carita sonriente y os dije que me habían gustado mucho. Claro, estaban a 99 centimos. Efectivamente, sigo manteniendo lo de que me han gustado. La cuestión es que no han durado nada, se me deshacían. Entonces, bueno, pues también para que lo sepáis. Porque además una me preguntó que qué tal, no me acuerdo quién. Y bueno, pues la dije que bien, que estaba contenta con ellos. Y claro, en ese momento llevaba unos días fregando con ellos y efectivamente yo estaba muy contenta. Pero es verdad que de decir que no han durado nada. Mirad, pues os voy a enseñar lo que he comprado. Muchas cosas son material de oficina porque ya sabéis que soy una loca de las agendas y del material de oficina. Me gusta para mi trabajo tener todo súper organizado y decorado. Y como los niños pequeños, yo llegué a septiembre y la vuelta al cole. Pero bueno, hay un poquito de todo. Mirad, lo primero que sale por aquí son unas pinzas que las voy a abrir para enseñaros. Son pequeñas, yo pensé que iban a ser grandes. Pero mirad, son unas pinzas para la cocina. De estas de la punta de silicona. Que bueno, pues para darle la vuelta a los filetes y demás. La que tenía se me ha deshecho, literal, pero deshecho. Se empezaron saliendo estas cosas. No era de Aliexpress ni de ninguna página online, la compré aquí. Pero bueno, esta me ha costado un euro con 48. Y bueno, pues mira el tamañito que tiene, pero bueno, pues para darle así la vuelta a los alimentos, ni tan mal. Ni tan mal. Más cositas. Esto no sé qué he cogido. Vale, son luces LED decorativas. Pero no pensé. Ah, vale, sí. Es que la caja me ha engañado. Mirad, para el porche quería unas lucecitas de estas que son así bombillitas. Y bueno, son solares, vienen aquí con su aplique. Ya sabéis que este año hemos estado haciendo el tema de las luces del jardín. Y oye, claro, es que venía así, me ha mosqueado la caja, pero no, son las bombillitas. Vale, tiene distintos modos, por lo que veo aquí. Pues bueno, las instalaremos y yo os contaré a ver qué tal. No sé si las, sinceramente, no sé si las voy a poner ahora o me las voy a guardar para el verano que viene. Aunque visto el calor que hace, todavía nos queda mucha temporada de jardín. Pero bueno, esto estaba más barato que en otros sitios. Llevo buscando mucho tiempo el tema de luces. Son 100 luces. Las hay de 20, de 50 y de 100. Yo pedí las de 100. 11,19. Vale. Entonces, ya os contaré qué tal me funcionan. Mirad, siguiendo el tema de luces. He cogido lámparas solares, de estas para poner en los paseitos. Vale, son de tubo pequeño, de 4,5 centímetros. Son luz blanca, 10 unidades, 12,47. Vamos a ver. Mirad, son así pequeñinas, ¿vale? Pero son solares. Entonces digo, pues para hacerme el caminito, me ha hecho gracia. Las habían distintos colores. Yo las he cogido en negro, pero las había en blanco, en aluminio. Y lo mismo, pues estas luces solares van, mirad, van con su pincho, pinchadas. Y entonces no tienes que poner ni pilas, ni enchufarlas a la luz, ni nada. Y como os digo, hay diferentes modelos. Yo he cogido este en negro y para hacerme, pues, alguna zona de plantitas del jardín o en la huerta o... Todavía no tengo muy claro dónde, pero me apetecía. Así que, esto que me traigo. También sabéis qué pasa, que estas cosas de jardín, yo siempre digo que están más baratas ahora terminando ya la temporada que en plena temporada. Entonces, es como lo de Navidad. Pues yo si veo cosas, me gusta cogerlo, aunque sea fuera de temporada. Si la temporada va a llegar el año que viene otra vez. Pero con los calores que está haciendo y la ola de calor que tenemos, pues lo mismo este año todavía me luce. A ver, esto es otra caja, que es una caja que no pone lo que es y aunque yo me lo imagino, pero sí. Mirad, esto es otra cadena de luces solares, pero estas ya, las bombillas son más grandes. Estas llevamos mi marido y yo mucho tiempo detrás de ellas para ponerlas en el cenador. En todos los sitios están entre 50, como muchas las he encontrado a 30. Mirad, la bombilla, veis, ya he tirado algo. La bombilla va así, son de LED. Ya veis que he tirado. Vale, he tirado, pues esto que será para poner algo. Son también en solares. Y aquí me han costado 25 bombillas, 26,48. Vienen con su mandito a distancia y todo. Supongo que tendrán diferentes modos. Vienen hasta con tacos y tobillos lo que tengas que sujetar. Bueno, la cuestión es que lo voy a volver a guardar aquí. Y ya cuando venga a mi marido que lo vea y decidimos lo que ponemos ahora, lo que ponemos después. Pero ya os digo, estas tres cosas de luces de jardín que me interesaban. Ahora ya creo que todo lo demás que queda es material de oficina. A ver, estas tres. Una bolsita de 100 bastoncillos para los oídos. ¿Por qué? Pues porque Mari siempre se me olvida comprarlos y los vi y dije, pues los cojo. 97 centimos los 100. Como yo tengo el botecito de siempre donde los he hecho. Esto viene así en una bolsita, pues andando. Más cositas. He cogido esta gomita blanca, ¿vale? Que dicen que es para limpiar las zapatillas. Yo tengo una gran obsesión en que las zapatillas blancas sean blancas. Entonces esto dice que es un borrador portátil y betún para los zapatos. Cuesta un euro con 98. Pues oye, si funciona, perfecto. Y si no funciona, pues no sé unos que he perdido. Otra gomita que es para remover el óxido y el salitre es en naranja y es esta. Esta es la gomita. Ahí la tenéis. Vale. Y tiene un precio de 1,27. Esta la cogí pensando en el culo de las sartenes, que la verdad es que las tengo, las pobres, que dan pena. Y bueno, como tiene óxido, pues a lo mejor también la pruebo en la mesa de bronce, que sabéis que estoy dándole con todo lo que pillo. Así que eso por otro lado. Más cositas. Es que miro para allá porque tengo delante en el ordenador la chuleta de la compra con los precios para poderlos ir diciendo. Ah, mirad. Estos son unos botones para agrandar los vaqueros o cualquier pantalón. Sabéis que pasa que hay veces que cambias de talla y ya no te abrocha, pero el pantalón te sigue valiendo. Entonces esto se lo pones al botón original, lo dejas para acá y esto tira y hace como un segundo botón. Entonces tienes aquí, pues quieras que no, un dedito y medio más de pantalón. Tiene diferentes modelos. Vienen cuatro. Tiene uno así en cobre y otros en plateado. Bueno, pues siempre los veía en Amazon y tenía ganas de probarlos. Lo que pasa que en Amazon los encontraba por 9,99 y aquí cuestan 1,48. Y vienen los cuatro. De color aleatorio, pone que son. O sea, tienen bastantes colores pero te pueden tocar por los que te toquen. Pues nada, pues otra cosita para... Pues eso, que hoy estoy más inflamada, me desabrocho, me pongo el botón falso. Hay cosillas que hay que hacer cuando una va creciendo. Mirad, otra cosita de limpieza. Por 0,88 el cepillito este típico que es que me pone muy nerviosa. El cepillo este típico para las ranuras de las ventanas que es que ahí nunca me entra el trapo bien. Y me pasa lo mismo con las ranuras de la chimenea de peles. Entonces, siempre me he quedado con ganas de tener un cepillito así. Estos son fieltros, con lo cual, esto yo creo que lo puedes cambiar y poner tú los que quieras tranquilamente. Y eso, 0,88 y otra cosita para tener ahí para limpiar. Y esto en función de limpieza y luces. Ahora ya todo lo demás es material escolar. Material escolar que llamo yo. Porque mirad, lo primero que me sale son bridas. Bridas pequeñitas. A mí mi marido me ha enseñado que las bridas valen para arreglar casi cualquier cosa. Y bueno, me suelen gustar tenerlas para los cables del ordenador, para tenerlos atados y que no haya 100.000 cables. Y me gustaría deciros el precio. Aquí. Son 250 bridas en color negro y cuestan 2,50 euros. Entonces, siempre me gusta tener. Y normalmente pues gasto, pues un paquetito al año sí que gasto. Así que, pues eso, para sujetar. Cuando pegas algo con la pistola de silicona y tienes que estar esperando a que seque, pues engancha una brida y lo sujeta. Y cuando hay que cambiarle algo a las gallinas o mi marido tiene bridas gigantes. Y a mí me gusta tener siempre bridas minis. Vale. Otra cosita que tengo por aquí, que venía en esta bolsita, son los recambios compatibles con la DIMO. Bueno, esperar que hoy estoy que lo tiro todo. Se me engancha. Vale. Es el rollito este de papel que se pone a la etiquetadora DIMO. A mí me gusta a todo, a mis carpetas, a mis botes, a todo ponerle el nombrecito. Y mirad, había este pack que vienen cuatro. Y además me gustó porque este, por ejemplo, es transparente la cinta. Este es blanco. Este también es blanco. Y luego este que es amarillo. Y bueno, pues los cuatro rollitos costaban 10 euros con 29. Ya os digo que no son los originales de DIMO, sino compatibles. En Amazon también los tenéis, tanto los originales como los compatibles. Y bueno, pues para etiquetar, mis archivadores de mis facturas y de mis cosas, no me quedaba ya ninguno y me gustaba tener. Luego mirad, unos colorinchis, seis plumones decorativos, porque estos hacen formitas de corazones, de rombos, de... no escriben en recto. No sé si me explico... Mirad, viene aquí puesto la formita que hacen. Y por ejemplo, os voy a abrir el de corazones para que os hagáis una idea. No sé si se puede ver. Pero esto lo estampas. A ver cómo funcionan estos. Así, mirad. Es como un rollito. ¿Veis? Haces así y van saliendo los corazones y los puntitos. Me pareció una cosa monísima y a mí me gusta tener todos los años tonterías nuevas. Y bueno, pues esta es mi tontería nueva del año. Como de rotuladores, de marcadores y demás, he visto que estaba bastante surtida. Pues esto, pues eso. Mirad, aquí vienen las formas que hace. Para el bullet journal o demás, para hacer así una decoración, creo que es una cosa súper chula. Más cositas. Todo está... casi todo está relacionado con el bullet journal. O con mis agendas, llamadlo como queráis. Y luego esta cajita. Mirad, esta cajita es el típico cuaderno este de viaje de cuero, la típica libreta. Que no sé para qué la voy a utilizar. Vienen 75 hojas, pero me gustó tenerla. Es un azul oscuro, pero yo lo veo casi verde. Cuesta 2,48. Y bueno, pues esto lo abres y tiene sus hojitas así de anillas. Y tiene también este detallito de esto para pillarla. La cierras así. La cierras así, se queda aquí la hojita. Y oye, monísima. La verdad es que me gusta un montón. Es pequeñina, con lo cual, pues para llevar en el bolso me parece ideal. Esto me ha costado, creo que lo he dicho, 2,48. Y ya, todo lo demás que he cogido son decoraciones. Mirad, son stickers. Por ejemplo, estos son de florecitas. No sé un poco así para poner en mis agendas y en mis cuadernos. Y esto he cogido bastantes. Esto tengo vicio. Estaban entre un euro, un euro con algo, ¿vale? Y he cogido, pues, diferentes paquetitos de diferentes motivos. ¿Veis? Aquí otro motivo distinto. Otro motivo distinto. Yo como no sé dibujar, pues tengo que decorar con algo. Estas, por ejemplo, estas también me gustan mucho. Son así como frases célebres. ¿Veis? Que puedes ir escogiendo y poniendo en tus libretas. Y luego, esta que viene en rollo, que es como de entradas antiguas o tickets antiguos. ¿Veis? Entonces, este tipo de decoraciones me gustan muchísimo. Ya os digo que he cogido bastantes. Pero bueno, porque estaban muy baratas, las suelo coger en Aliexpress, pero es verdad que Temu hace los envíos bastante rápidos. A ver si me viene aquí en el albarán el día que lo compré, para poderos decir. Hoy es 21 de agosto. Y mirad, la compra la hice el 9 de agosto. ¿Vale? El 9 de agosto hice la compra y me ha llegado hoy. Y os cuento. El total del pedido eran 221,17. Con los descuentos que tenían los productos que yo he adquirido, se descontaban 129,96. Con lo cual se quedaba un envío de 91,21. Pero además busqué en Youtube un código de descuento de alguna compañera que colaborase con Temu y encontré un 30% de descuento, con lo cual yo he pagado por todo 63,85. Teniendo en cuenta la cantidad de luces para el jardín que traigo y material de oficina y cositas de limpieza, yo creo que estaba muy acertadita la compra. Y bueno, pues 63,85, material escolar para el año y cositas así, ya prometo que no pico más en tontunas hasta el año que viene. Este ha sido mi último caprichín. Pero ya os digo, que me hacía mucha ilusión. Que yo lo de empezar, pues eso, empiezo el 20... como os he dicho antes, el 28 de agosto el trabajo 100% y me gusta tener mis cositas a estrenar, mis cositas nuevas. Sobre todo el tema de las pegatinas para decorar es que me hace muchísima ilusión. Porque como me voy haciendo mi agenda, pues así me voy pegando pegatinas y lo voy dejando como más bonito y como que me alegra la vista. Y nada, luego estas cositas de limpieza ya os contaré qué tal funcionan. Sobre todo el tema de las gomas de la zapatilla y de las sartenes que me apetece bastante ver si funciona o no funciona. Y nada guapis, yo creo que hoy voy a dejar el vídeo ya por aquí. Os he puesto un poco al tanto de las novedades del fin de semana. Os he enseñado este haul de Timu y ya nos vemos el jueves con un nuevo vídeo y nuevas cositas. Espero leerte en comentarios. Por cierto, si algo de Timu, se escribe Temu, pero dicen que se pronuncia Timu. Así que hay que acostumbrarse. Si algo os ha interesado, decírmelo porque busco el enlace y os lo comparto por comentarios. Si no, no os voy a dejar todos los enlaces porque, bueno, tenéis en la aplicación para bichear indefinidamente, indefinidamente. Guapis, que paséis feliz día. Ansiosa de leeros en comentarios. Voy a ver si contesto los últimos, que voy con un poquito de retraso porque este fin de semana no he hecho de bebés. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!